James Vargas, el señor Romero Ella me enloquizó por su mirada Me llizó con sus cabellos Se metió en mi cabeza Navegó por mis pies Y se amplió en mi corazón Que hizo parte de ella Me está señalando La muerte en su cuarto Por donde salió Con esos ojos grandes Que disparan fuego Ese cabello alborotado y salvado Que me enreda el pensamiento Es que ella es tan bonita Tan mujer Tan bella Tan segura de sí misma Ella es Mi otro ojo Pero si ella no me quiere Entonces ¿Quién podrá quererme en mí? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? He querido volver a vivir El calor, la ilusión de un amor De un amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz ¿Quiénes somos? ¡Quién somos! Así es Quiero cantar todos los días Porque solamente me importas tú Mi hermosa, fiel Candela Y este grupo lleva trabajando Seis meses fuerte Para darle este trabajo a ustedes Con mucho amor Hasta que encontremos Toda esta etapa Un aplauso para ustedes ¡Suscríbete al canal!